¿Qué onda amigos, amigas? Mi raza, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un Reaccionando Más. Hace unos minutos me eché la entrevista que le hizo este cuate David del canal de Panda y otros pormenores, un chavo que es fan de José Madero y Panda obviamente, y le hizo una entrevista de un poquito más de tres horas a José. Muy interesante, muy buena. José tiene esta mística de que cada entrevista que ofrece siempre hay algo nuevo que contar. Y me pareció muy, muy completa la entrevista de David. Y entre los tantos temas, puntos que tocaron fue sobre el significado de algunas canciones. Por ahí habló acerca de nuestra aflicción, que pues rompió con cualquier parámetro de significado que uno pudiera tener, al hablar de que se trata de una precuela de otra canción del mismo disco de Poetics que se llama Martirio de Otro, y nos deja con la duda de que Martirio de Otro, entonces, ¿de qué trata? No trata de aquella supuesta carta que hizo aquel terrorista a su amada días antes del atentado del 11 de septiembre. Pero esa es la mística que tiene José Madero, de hacer canciones con letras comunes o que parecieran fáciles de interpretar, pero que en el fondo, muy en el fondo, el significado es otro. Y eso está bien, porque muchas veces José Madero ha declarado que a él le gusta que los fans tengan teorías, le busquen significados a sus canciones, y aunque no sea el verdadero significado, a él le gusta que se creen todas estas teorías, y para mí también es muy bueno porque cuando escuchas una canción de José o de Panda, tú adoptas un significado, tal vez dependiendo del sentido del humor o del momento en el que te encuentres, hablando anímicamente, entonces creas un concepto de cierta canción y lo adoptas, y así sucede, tal vez con muchos fans, con cada fan, de que va adoptando su propio significado. Y eso es bueno, porque se convierte en una canción muy personal, en una canción de uno, que creo que es lo que ha expuesto siempre José Madero, y es bueno que nunca hable del significado de las canciones, porque no es que te lleves una decepción, al escuchar el verdadero significado, siempre será padre escuchar el verdadero significado, concepto de una canción, pero es como que perder esa mística, de que yo creía que hablaba de esto y resulta que no, y nada que ver, sucedió en su momento con la canción de Muñeca, cuando él dijo el verdadero significado y todos nos llevamos una gran sorpresa. Pero esa es la mística, eso es lo bonito, lo chingón de las canciones de Pepe Madero, que no sabes cuál es el verdadero significado, pero tú adoptas un significado. Y se habló de la canción Mercedes, esta canción huérfana, este single que salió, creo que, si no me equivoco, en plena pandemia, y me llamó la atención, en primera porque yo fui fan de esa canción, y de su letra, cuando recién salió la escuchaba a diario, y muchas veces al día, era una canción para mí dedicable, ¿no?, hacia una persona. Y bueno, ya pasó su tiempo, tendré unos meses que la escuché por última vez, pero aquí le pregunta a David sobre esta canción de Mercedes, el significado, y José decide no decirlo, pero dice algo importante, que la canción no habla hacia una persona, no es hacia una persona de nombre Mercedes, ni mucho menos es de amor o desamor, como yo creo que la mayoría de nosotros lo identificamos o le dimos ese significado, ¿no? Entonces dije, wow, wow, está perfecto, me gustaría volver a escuchar la canción ya con ustedes y ver, encontrarle un nuevo significado. Bueno, volví a leer la letra y entonces como que ya descartando la teoría de que es para una persona y que no habla del desamor y del amor, entonces dije, puede encajar con este tema. Y luego recordé el video y digo, bueno, puede estar un poquito ligado, en esta ocasión solamente vamos a escuchar la canción, pero al final vamos a hablar del video, porque es un video muy sencillo donde está José totalmente, bueno, desnudo, sentado en un banco, tocando la guitarra, y atrás hay como que un muro, ¿no?, como un cristal que se ve en manos y que al final termina con esas manos como que saliendo, ¿no?, como que el cristal convirtiéndose en una tela y succionando a José. Pero bueno, vamos a comentar a lo último cuál puede ser la relación del video con la letra, pero sí, ya leyendo la letra, sí le encuentro como que un significado, es mi punto de vista, es mi comentario personal, ya saben que ustedes tienen el mejor de los comentarios y la mejor interpretación, pero asimilo que esta canción podría tratarse sobre la adicción a las drogas, y vamos a escuchar la canción para que yo les diga por qué creo que esta canción puede estar relacionada con el mundo de las adicciones, así que vamos a ponerle play. Quienes ya han escuchado esta canción, pues saben que es una canción totalmente acústica, la letra, la letra es hermosa, para mí es una, sin encontrarle un nuevo significado, antes de que le encontrara este nuevo significado, ya se me hacía una de las canciones más hermosas de José y una auténtica obra de arte. Ok, primera parte, primeras letras de esta canción, la verdad, la veo cuando inhalo tu flor, podemos aquí relacionarlo con la inhalación de alguna droga, que he sabido que en el mundo de la adicción o de la drogadicción, muchas veces la verdad ocurre acá, cuando muchos, muchas personas han asegurado ver más allá, al estar bajo la influencia de una adicción, y entonces esto se puede asimilar, o sea, la inhalación, y te transporta hacia otro mundo, hacia un mundo tal vez real. Luego sigue con, razono aunque estúpido estoy. Obviamente la adicción te lleva a otro mundo en el que tú crees estar razonable, en el que tú crees estar viviendo la realidad, aunque como le dice esta parte de la canción, pues prácticamente estás todo estúpido, todo mal, aunque tú sientas que estás bien. Luego me endurezco, aunque suave por dentro. Puede ser un... una de las características, de al estar bajo los efectos, o al iniciar el efecto de una droga, es que tu cuerpo se puede endurecer, se puede poner rígido, pero por dentro tú estás viajando, por dentro tú estás sintiendo, muchas cosas, te sientes frágil, suave, no lo sé. Por eso es importante, esta primera parte de la canción, estas primeras líneas, donde yo empecé a decirle que, ok, puede tratarse sobre el mundo de la adicción. Y es verdad, destrozas gramo a gramo el dolor, silencios ese mal narrador, me ilumino aunque solo un momento. Destrozas gramo a gramo el dolor, obviamente cuando tú estás bajo los efectos de alguna droga nociva, pues no, como que no hay dolores, es más que el sentirse bien, entre comillas, silencios ese mal narrador, no lo sé, pero podría decir que estás en esa transición, en que estás completamente en silencio, como que viajándote, y me ilumino aunque solo un momento, obviamente siento yo que es cuando empiezas a ingerir, a esa droga, que de repente sientes un mundo iluminado, ves luces, ves cuantas cosas, pero tal vez por solo un momento en lo que pasa, pasa el efecto de la droga, y ya estás en lo real, en lo duro de esto. Me quemas ya lo sé, pero es dulce esta lumbre, me matas ya lo sé, y voy solo en este túnel, me quemas ya lo sé, pero es dulce esta lumbre, y me matas ya lo sé, y voy solo en este túnel, es una característica, sobre todo tal vez de aquellas drogas que se inyectan, pues te puede quemar, si a veces un suero o una quimioterapia te quema, es sabido, de cuando te inyectas algo, sientes que quema, pero en este caso, cuando ocurre con la adicción, es un fuego que, que si bien te quema, pero lo sientes a veces hasta placentero, y la parte en que me matas ya lo sé, pues está por demás, de que las adicciones son, pues llegan a ser mortales, la droga es mortal, voy solo en este túnel, que pues vas viajando prácticamente solo, en la oscuridad, como te digo, o sea, vas de esa transición, de que de repente luces de colores, y esto y el otro, y después entras como que a esa oscuridad. Llevame por siempre y doquier, desnúdame, arrastrame, no sueltes mis pies, sin ti me quiero desconocer, sin ti no tengo aquí ya que hacer. Esta parte del coro es una metáfora, yo creo que la dependencia que se, la dependencia hacia la adicción, cuando ya se cae, la dependencia a las drogas, de que está esa necesidad, de que te sientas arrastrado, la adicción te desnuda completamente, el alma, todo, y viene esa dependencia, por eso en la parte final del coro que dice, sin ti me quiero desconocer, o sea, ya no puedes vivir sin la adicción, ya no puedes vivir sin esa droga, no, ya estás totalmente, te arrastra, te lleva de aquí para allá, te malviaja, y todo eso. ¿De qué me sirve un corazón si palpita con un ritmo en error? ¿De qué me sirve un corazón si palpita con un ritmo en error? Puede ser a lo mejor esa aceleración, ¿no?, que existe cuando, cuando estás bajo los efectos de alguna droga, es decir, sientes el palpitar por todos lados, te tiembla el cuerpo, te tiembla todo, y es como que, no necesitas el corazón si te está palpitando, ¿no?, es también como que este simbolismo, o no que se relaciona. Tu cadencia es constante en mi cuerpo. Ok, el cuerpo. Al tomar tu mano sé que no habrá dirección, me perderé sentado en el sillón, aunque mi universo se haga pequeño. Lo relaciono esta parte también con otra metáfora, ¿no?, al tomar tu mano cuando tú caes en la adicción, no sabes a dónde te va a llevar, como porque te digo, porque es estas alucinaciones, ¿no?, y así estés en un sillón, sentado, bajo estos efectos, pero tú estás viajando por todos lados, ¿no?, así nada más estés sentado en algún lugar, ¿no?, estático, tu cuerpo estático, rígido, ¿no?, pero tu mente viajando por todos lados, ¿no?, aunque mi universo se haga pequeño, pues, es como que la, pues, te encapsulas prácticamente, ¿no?, ¿cómo, cómo, cómo les diré?, o sea, sí, que permaneces tal vez en un lugar pequeño, pero estás viajando, ¿no?, tú, el universo físico es pequeño, pero el mental es, es muy grande. Me llevas al Edén, si me llevas a la cumbre, me incitas a caer. Es lo que, o sea, el éxtasis, ¿no?, a lo que te, te lleva el consumo de, de alguna, de alguna droga, o que tú sientes, ¿no?, el placer que sientes, y que, obviamente, te lleva como que al precipicio, te lleva a lo más alto, para después, caer a lo más profundo, cuando, pues, ya es como que, el, pasa el efecto, ¿no?, prácticamente de la droga. más también eres mi nube, ya, aquí empiezo otra vez el, 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 el coro, donde, llévame por siempre y doquier, la droga te manipula, la adicción te manipula, te pierdes el control, ¿no?, de, de, de tu cuerpo, del momento, de tu mente, de todo, y ella es la que te, te manipula, la que te lleva para todos lados. Desnúdame, arrastrame, no sueltes mis pies, contémplame, volteame a ver, no seas tan cruel, lastímame, aliméntame, ven, ponza mi pie. Lastímame, y luego, ¿qué dice? Aliméntame, o sea, es, es obvio, la, la droga lastima, ¿no?, pero en ese momento en que tú estás bajo, bajo los efectos, es como que te estás alimentando, ¿no?, de, de todo eso, ven, punza mi piel, puede ser a lo mejor las jeringas, ¿no?, al, al punzarse, o el dolor que luego te, te causa, ¿no?, cuando pasa el efecto, lo que te, sí, o sea, lo que sientes, ¿no?, en tu cuerpo. ven, ven, ponza mi piel, ven, ponza mi piel, ven, ponza mi piel, la última parte que dice, sentí un, sentí un cuándo, es un por qué, no lo sé, o sea, quizás es el momento, ¿no?, el momento en el que lo, lo estás haciendo, y te preguntas por qué, por qué lo estoy haciendo, ¿no?, por qué estoy cayendo, y, y al final, eh, termina con un, sentí al rezar, un mito, el amén, eh, no sé a qué se deba, esto, y no sé si es como que, el implorar, ya que, pasó el efecto, el arrepentimiento, no lo sé, ¿no?, pero, pero, pero esta es mi interpretación, o mi nueva interpretación, sobre, sobre Mercedes, después de lo que dijo José, en esta entrevista, de, con este, ¿cómo se llama?, con David, de, del canal de Panda, y otros pormenores, a los cuales, vayan, vayan a, a seguirlo, a suscribirse, a darle like a sus videos, para mí tiene, creo yo, que las mejores reacciones, a, a lo que es José Madero, y, y Panda, el mejor contenido, para mí, de José Madero y Panda, está con él, así que vayan, vayan a seguirlo, este, y bueno, esta es mi nueva interpretación, el nuevo significado, que le he encontrado, a Mercedes, de José Madero, y, de mi parte sería todo, muchas gracias por el apoyo, que han estado brindando a este, a este su canal, ya saben, humildemente, pues hacemos esto, ¿no?, con el simple hecho, de pasar un buen rato, y intercambiar opiniones, con ustedes, gracias por sus suscripciones, por sus likes, por sus comentarios, ¿no?, por sus consejos, vamos poco a poco, y para mí es, es bonito, ¿no?, de repente leer comentarios, pues, de que, aprecian, ¿no?, el contenido que, que le subimos, y, pues bueno, esto fue, Mercedes de José Madero, nos vemos en la próxima, ya lo saben, cuídense mucho, sean felices, les mando un fuerte abrazo, y un grandioso, beso, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.